A ver como es jirita Se ha cogido al Tageda Va con todo Con todo lo malo, ¿no? Vaya te lo da la pluma, ¿no? A ver, a ver Que coño Pero es que es el casco de esta armadura, ¿eh? Que han matado el dragón Moonleaks Y Haki XD, ¿eh? Vaya te la dos ¿Cuál Haki tiene? El de Conquistado El que los noquea Ese es el del rey El del rey supremo Entonces no se cual es el de Conquistado ahora mismo Creo que son lo mismo, ¿eh? No se puede llamar de diferente Puede ser, puede ser Ese es el que mete como una fuerza con los ojos Sí, lo que hace Luffy Que los tumba a todos cuando llega a la isla esa Sí Esa es la del rey supremo Godine Ya Cuando me hacen Cuando me hacen ¿Cómo lo voy a tener? Cuando me hacen un parry Me hacen el Haki ese Ahora te la tu Ah Eh Eh Nosotros somos la la generación No me voy a dar un golpe de diva Irita, que esta FKA tio Ah que esta FKA, no me jodas tio Aquí aquí Ah, la que te ha llevado Los dos con los... Toma Buena cabron Alla parry Alla parry te ha llevado tu Buena, buena Si, si esta FKA como lo oyes Que coño Habia visto yo aun te queda quieto Y era el, no me he dado cuenta de que era el Y yo miro corriendo A vos se le reporta eh Si, si, si Y espérate no lo meta en la carcel Osea Ha metido cola en trillos Y como tarda tanto Se ha ido FKA Pero en trillos no nos tarda eh Nada Yo que se Se ha venido a cagar Su muerto Ya, ya, ya Cuanta mierda le he echas Ah, una poca Ostia, el cañón legendario Goooot Me va a meter el cañón eh Si, 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 si Y en área, en área además Osea que... Tenia los del rebote y meteorito Con un cañón azul Y metia de 500, 600 en área y todo eso Vaya locura A ver si se mueve el salchicha Que se esta moviendo Se esta moviendo Es verdad, es verdad Es verdad Pero una flechita Poverse Girita No te digo, si hace por este tío Estamos ya mas muertos Tu que vamos Por eso Podríamos haber perdido perfectamente Ahora que este mes suena la polla Ya se Acaba la pelea Girita tu, esta, esta mas en la B No va ni a responder, no? Me encanta el que es Pobre Cañón azul tengo Cañón Tu tienes dorado, no? No, no, tengo uno Si, si, tengo dorado Ahora me va a gustar el cañón y todas eh Ya Que coño Que coño Tu eres lo mismo que yo aquí Porque se ve así El mandoble Como? Esta como bugueala, como buguea Osea, veo ahí Veo el mandoble Pero no veo El haz azul de que sea azul, por ejemplo O que sea gris Osea, mira Le voy a dar una foto, espérate Yo tampoco lo veo, tampoco lo veo Si, te entiendo lo que dice Si, si, si Veo el mandoble tal cual, tirado en el suelo Si, 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 lo se, lo se De hecho el mandoble, esto lo he dejado yo aquí Tiene mi skin Pero será porque es así el mandoble, en plan No se, no se Parece mas bugardo tu que... A ver Osea, esta ahí, pero en plan como... Como si estuviera en plan en modo fantasma, ahí Como si no estuviera en verdad Si Que coño Como si lo hubiera cogido yo con la mano y lo hubiera dejado en suelo, no? Si No tiene azul ni nada Si, si Esto Luna azul La skin Hace ser que por la skin es así, no se No lo entiendo tampoco King god, no? A ver la luna azul tu Me pongo luna azul y me hacen 32 parry en un segundo Se le pone el ichi y nada, ni una eh Que no le he metado yo en un directo, en un video coño A la polla A ver que tu que se va a ver mi video A caso Mira Eso vea, eso la polla Caza del baúl Oye, pues caza del tesoro me gustaba mas, eh Como nombre caza del baúl Si, la verdad, osea, baúl Ya, ya no se ve raro, no? No se... Baúl dos recuerdos, no? Y pone, y pone... Pon un pergaminón chiquitito Si A ver que hay aquí A ver, pequeñito Virotes dentados Vale, me los cojo llevo de balleta Eso es lo de que hace que no puedan correr, verdad? Tengo piedras, esto Vente, vente aquí Si A esos ojos Tranquilo, que lo... De hecho, el... El girita... Que pasa tío Eh, el hijaos secreto, eh Está aquí al lado No, no al lado 500 metros, ¿no? Al lado Al lado Vale, ya lo han abierto ya y todo Osea, han rezado la estatua y todo eso Estamos yendo tú y yo solo contra los tres, eh? Espero que lo tengan en cuenta Bueno Tenemos lo de revivir todavía, no? Vale, dale Si sale mal Ya, pero nos quitan dos No llego Ya, ya, ya Pero si los matamos en dos pa' tres Vamos a llevar loot de tres, eh? No, no, el de revivir Tira al hijo Tira al hijo Se le han quitado ahí Porra cabrón Me ha cogido Mierda Bueno, bueno, me tengo que curar un poco Buena, buena, buena ¿Lo ha ido de encima? Buena, buena ¿Se ha matado al... Sabucheng? ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay! ¡Que me mata! Buena, cabrón Buena 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 Buena, vaya gozo ¿Y viene este ahora? ¡Ahora viene! ¡Calla! Manolito Gajota tarde, ¿no? Como siempre, ¿no? Ok, coño ¿No te has cogido la primera buena que te regalé antes que te pinguee? No, no la he cogido Vamos, pues pillate ahora y curate Y la runa se la han quedado ellos por lo del cuerpo y tal, que se van las runas con su cuerpo ¿Se arranca aquí? ¿Tú crees? Puede ser No, no, no No creo que sean tan tontos No creo que sean tan tontos Tienen la... Es que era una cerada, tío, la que han pillado Espera, te compro, vente conmigo Yo no he visto que me hayan hecho en plan que vamos a eliminar, ¿eh? ¿Qué? Pablo, se ha desconectado Mirad, mirad Mirad, mirad Finalmente se ha caído Ya, ya, ya veo el cable El tirón de cable ¿Qué coño? ¡Guau! Te arrepentado Vamos a la tienda de establecer si podemos pillar un Hade Tocho y ya Ya, pues... Por lo menos tenemos la duya, la duya, ¿eh? En vez de la ayuda, la ayuda de Hade Tocho Vamos a ver... Con 34.000 debería salir algo, tío Más... Bueno, los tuyos ¿Qué llevas de arma? Katana y Ballesta ¿Katana y Ballesta? Sí Bueno, tengo un mandoble morado si lo quieres Tengo un azul Guardado Vale, tiro, ¿eh? No sale nada, tú Qué cringe Me voy a coger ataque de aguante El camino de Ola Bueno, en esta zona es porque cualquier payaso puede activar la seta Ponte aquí conmigo Ponte aquí conmigo ¿En esta el busto? Agáchate y reportalo En la JT lo reportamos ¿Por qué no me escondo? Yo no me escondo Tampoco Bueno, lo voy a hacer ya Vale, por favor A FK Perde ¿Dónde está eso de FK? Eh... Perden intencionalmente Perden intencionalmente Perden intencionalmente emotivo a FK Eso ya pongo yo Vale, ese tú Sí, yo, yo Como te estaba campeando el Temulch, ¿eh? Donde... El Dara Me dio un cañón morado Pues si nos vamos a pelear ahora por los cañones, tú No, no, eh Yo lo pillo porque te daba, y no es otra cosa Ya, ya Eh... Eh... Allá, al fondo, al fondo Cuidado Santa Claus ¿Qué haces ahí, tío? Por favor, que salga de ahí ya ¡Ay! ¡Mierda! Lo estaba cateando ya Vaya puto voz de mierda, tú 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 Crézame la luz No voy a encontrar No voy a matar con la gente No voy a matar a este pavo a gente Serán otros bots, ¿no? ¿Cómo tenían que ser, eh? No lo explico. Ah, pues otros bots, supongo. Tú, Tankamon y sus hermanos, ¿no? Porque, no sé. ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡No creo! Vamos... Y si banean a alguien que yo he reportado, como lo sé. Te mandaran un mensaje en blanco en el LoL, por ejemplo. Te mandan un mensaje. No, no, no creo. O lo banean y no te dicen nada y tú ya pensarás, te has baneado y ya está. O sea, te has que quitar un montón el de aguante, pero es más parreable tú que... Sí. Y te curas. A ver si puedo meterlo. A ver si tengo una parre. Si estamos peleando juntos, viste, parrear y meterle a F para que no te pongas el contraataque. Mmm... Un chaco morado. Hostia, por favor. Eh, hay gente aquí. Mucho cañonazo. Vale. El amigo te ha visto. Hostia. Sí, también. Lo veo al fondo. Lo veo al fondo. Toma. Lo veo al fondo. Deferitivo. Eh, pues déjame correr y saltar, por favor. Esa es la forma. Pues detrás del muro. Lo he pensado mismo, ¿no? Aquí estoy así. Sí, no puede pasar. ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dice? Pero como me tringas, te nota, tío. Venga ya. Pero... me va a matar eh estoy contigo eh estoy contigo eh cuando vaya ya está estoy contigo osea pero a mi si me pueden pegar siempre coño con eso me han pegado eh claro porque te has tirado la EF la EF de Yotohime si quiero transparenta nada tío dios dios porque vienen todos a por mi hijo no se pues serán un trio supongo no pero es que he matado un montón osea solo queda el trio que son equipo y tienen otra para comerse también supongo ya no 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 son varios matado se ha adaptado muerto si si es que cada vez que mmm no se cuando yo uso Yotohime todo el mundo me contra buena todo el mundo me contra mi EF pero cuando yo quiero aprovecharme de su EF nunca aprovecho no 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 los notas dóndeющñas supongo dios lo deje de que esta pegando al aire o que si es porque no me ve ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Buena, buena! Buena, uff. Carga de fénix. Me la llevo. Me la llevo. ¿Qué te llevo, Juanlu? ¿Qué arma? Llevame cargar fénix para la larga. ¿Una espada? Ya está, una espada, una espada, ya está. Tengo un choque legendario y no tengo espada. ¿Te sirve igual? Tiene 70.000 de oro. Sí. He llegado a tener 100.000, eh, alguna vez. ¡Lo han hecho los tres, cabrón! ¡Uh! ¡Qué gozo! ¡Esto sí está grabado! ¡Esto sí está grabado ya! Te he puesto la F, tío, pero... La ha tirado su F de Yotohime, la que no tiene variante y eso sí lo que pasa. Que siempre... La cuestión es que siempre hay counter. Cuando es contra mí, siempre. Ya, ya. No, no, contra mí también. Si me cogen con el gancho y me tiran... Ya digo cuando me quiero aprovechar yo, personalmente, como equipo de la F. Siempre hay counter. Pero cuando yo uso Yotohime, siempre me la counterean. O sea... No te puedo revivir en ningún lado, Polo. O... Te puedo revivir en la tormenta lejos, pero no sé si llegamos. Da igual, da igual. No me revivo entonces. ¡Uff! ¡Joder! Que no voy a poder contra tres, tío. Ah, te has podido. Contra, te has podido. Y eran tres. Sí, pero es que estos serán buenos. O sea, estos de ahora serán... Y tenías el tal universal, no tenías... En el principio de la pelea no tenías el tal universal. Los tenías al final. Ya. Pero me ha hecho Parry el tal universal. Vale, ahí los tiene. En el look. Ya. Ya. Lo que le he quitado, ¿no? Si. Nooo. Y encima el silencio. ¿Cómo? Confía en yo lo que dije. No, puedo tirarlo. Nada, te mata. Uff. Ya. Toda... Toda la puta vida fuera. Fuera, cabrón. Te los ha hecho. Te he dicho que te los hacía. Dios. Tengo mi corazón en la tope, cabrón. Dios. ¿Sabes por qué les he ganado? Porque tenía la variante de stunearme dos segundos. La víbora.